Cinco lustros, haciendo buena música, un cuarto de ciclo, haciendo la fiesta. Gizau, Gizau. Todos disfrutamos siempre el gran ambiente, talento y creatividad de Gizau. Control creativo total, flexibilidad en mezclas, evolucionando impresionantemente. Y continuando con la responsabilidad de ser el líder. Gizau, Music Production. Fabricando tu música con alta tecnología digital. Gizau, por siempre. Gizau. 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 Mendoza. Hasta el cielo. También para ti. Chilo. Te recordamos. Julio. Julio. Hasta el cielo. Para ti. Golón. Trepi. 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 Rodri. 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 Papaya. 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 Escuby. 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 Los amigos que nunca se olvidan. Nunca se olvidan. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Ese homenaje. También para ti. Un güero. Un güero. Un güero. Un güero. Un güero. Un güero. Un güero pibes. 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 Charlie, 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 sin olvidar a Caníbal, 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 Can La San Lorenzo, Bella, Vista, 225, lo recuerdan y lo saludan, Pica Pica, Titanis, de la topo chico y callejon, tóxico, 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 tóxico. Por siempre los recordaremos y nunca los olvidaremos. Para ustedes, para los hermanos del alma, hasta el cielo, ese es el homenaje para ustedes de toda la banda. Pica, 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 pica. Y nos vamos iniciando especial, pica, 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 Santicolombia Santi Chuy Rubí Fátima Alondra Una especie especial de todo De ese En la Colonia Saltillo 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 Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Solo Pica Pica Pikami Tocochico Tocochico Especial, especial, especial Especial, especial, especial Especial, 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 especial Especial, 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 especial Julio La vaca Chilo Guero pibe Scooby Y hasta el cielo Récord Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Volviendo tu caderita Que la cumbre a reemplazar Ponte ya tu collerita Y ya deja de llorar Luis Hornelas Y su cumbia Poncho 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 ¡Baila! ¡Baila! Amárrame la vaca, oye Pacual, amárrame la vaca Oye Pacual, encierran a esa vaca Oye Pacual, que se va pa' tu botrero Oye Pacual, se la lleva a los botreros Oye Pacual, se la come los botreros Oye Pacual, se la come los botrero 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 Chicha, chicha, chicha Pica, 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 pica Si se pierde la banda Hostia trudenda en la banda Hostia油, no, 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 no Si se pierde la banda Hostiaيمo Sosa, sucia, succumbia Suena, 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 suena Ambores, 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 bores Baila, baila, baila Baila Juana, baila Juana Baila Juana, baila Juana ¿ большой gente? Y les decía la dac over Y las chicas, las chicas Pica, pica, pica América, 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 América Baila, 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 ya 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 Baila Juana, mi cumbia ma 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 Ay a tu cabeza esta blanca Tomasa Ya no hay amines, peinetas ni moños De noten ellas recuerdos de plaza Primavera Silas y Marchito Retoño Aquel milar que envolviaba el otoño Cuando en la Pascua mandaba Reinalda Esta Marchito tan quieto y tan sordo Fue algo y algo ya en tu oreja brindada Y vi que se asustaba Y hasta cambio de color Y vi que se asustaba Y hasta cambio de color Un moño se formaba ahí y atravesó una flor Un moño se formaba ahí y atravesó una flor El especial es un artista para... ¡Pika! 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 ¡Cörte! ¡Cörte! ¡Cavato! 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 ¡Savaro! ¡Savaro! craziest! ¡Pikachón! ¡Pikachón! ¡Voy calor! ¡Ese es Juan! ¡Por ahí sí! Andrés Un gato Y Andrés Para que nos damos Pica pica Siempre Más lungas Igualados Se moldó ahora, cimo de vela, se quemaron en noche de enero hay en tu pelo un hilar de franela, una voz en ritmo de viejo cumbiero Pero hoy alcanzará tu piel, no te deja, fue que grita upa, que buena esta cumbia, como lo hacía solo tu encorraleja, vuelve negra, basta, reloja la tumba. Se paró a bailar, la cumbia en tiempo viejo, se paró a bailar, la cumbia en tiempo viejo, te dijo, te dijo brinca caja, porque me tiene miedo, te dijo brinca caja y carajo, porque me tiene miedo. Especialmente, un galipo fuerte, con cumbia, baila mi cumbia, hey, 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 brinca caja, vaya que sabor, 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 que sabor. San Fuesa, 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 San Fues La que baila con gana El güero, el güero La que bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bájolos, baila mi cumbia Uy, uy, uy ¡Gótalo, morenita! ¡Gótalo, morenita! ¡Prende la vela! ¡Que me quemo! ¡Wii, uy! ¡Para El Salvador! ¡Fuerza! 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 ¡Vámonos! 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 A mis amigos colombianos yo les pido, que si me quieren llevar en su carretón, que me llevaran a sus tierras colombianas, a esas tierras donde yo quiero llegar. Los cumbiamberos, los cumbiamberos, los cumbiamberos de toda la capital. Sonido vagabundo. Baila cumbia, el especial, solo, 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 se nos brinda, Santi, Colombia, para traer a los grandes cumbiamberos, todas las cumbias que se tocan por allá, para traer a los grandes cumbiamberos, los cumbiamberos de Tito Penera, como lo bailan en el barrio de Tepito, en Santa Marta y en toda la capital como lo bailan en el barrio de Tepito, en Santa Marta y en toda la capital los cumbiamberos, los cumbiamberos de toda la capital Los cumbiamberos, los cumbiamberos, los cumbiamberos de toda la capital Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo a mi, te he llevado la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Y despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mi y te hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, para mi Y ahora estás tú sin mi y te hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, para mi Cumbia 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 c Yo te vi, ha suenado tu interior y es por eso que te vas, alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí que en el tiempo que pasó, que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Y ahora, cumbia. Especial, sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Y esto es el grupo ¿Cómo están? Comunidad de la campanita Es especial Atención de la música colombiana Es el parte Claro de Santi Colombia De Chuy, Rubí, Fátima Alondra San Juan Colo Este es la colonia Santillo 2000 Solo El picante no para Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica Titales Titales De Del Antes Copa chico Bailar Cuñao La pica Cubano Un especial de parte de mí El cumbia es vero Santi La gente siempre goza Mi cumbia muy sabrosa La gente siempre goza Mi cumbia muy sabrosa La cumbia colombiana Nació en toda la cosa La cumbia colombiana Nació en toda la cosa ¡Baila, baile, baile! ¡La cumbia, cumbia! ¡Ay! Prendan ya las telas Y vayan siendo ruedas Prendan ya las telas Y vayan siendo ruedas En el dulce o tambor, empiezas de cumbión En el dulce o tambor, empiezas de cumbión Baile cumbia, cumbia colombiana Baile cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb Un sabor de cumbia, fíjate aquí Albijón, 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 albijón Bailan, bailan, pica, 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 pica Picanes, picanas, picanas, picanas Tintente, topo chicos Una edición especial La Nueva Osea La Colonia Sanquillo, 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 Sanquillo En el cielo le gusta goce, el serbón santa no pica En el cielo le gusta goce, el serbón santa no pica Cuidado pollito de yo, del parrano yo te miro Papá y donde te llevo, y como mi abujo Cuidado pollito bello, parame yo de miedo, donde quiera que te llevo, mi porno me aburro Pica, 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 p Solo, solo, cumbia en vero, cumbia en vero, cumbia en vero, de corazón, 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 corazón. Y con ustedes, los llamadores de Cartagena, con mucho sabor, sabor de cumbia, sí que sí. Y nosotros, estamos saludando, a todos los pica pica, titanes de la Topo Chico. Es especial, es de parte de Santi Colombia, de parte de Chuy, de Rubí, Fátima, Alondra, desde la Colonia, Santillo 2000. Baile, 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 cumbia, 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 Cuidado pollito bello, emparrando yo ten miedo, papá y donde te llevo, y cojo mi abujón. Cuidado pollito bello, emparrando yo ten miedo, donde quiera que te llevo, y cojo mi abujón. Pica, 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 el abujón. Pica, 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 un caro especial. Pica, 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 el contor. Y nos vamos, en un sante, volvemos, especial. Tica, pica, pica Llegó La cumbia Zambue, zambue Zambue Hormelas En el especial Santi Colombia En el especial Tisa Pica Pica Titanes De La Topo y Chico Santi Colombia Baila Cascas Nano Sol Pico Oso Vale Crazy Lazy Mono Mono Pica 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 Pika Pika Titanes El Ato Ponchito Isao Pops Un día santo y sana A gozar Isida La Gaya La Chola Alondra Mali Rosa América Brenda La Javi La Negra Mátima Alondra Rubi Toda la chica La Chica La Chica Pika Pika A gozar La Chica Gorante Por El Chica La Chica La Chica La Chica La Chica La Chica Gracias por ver el video. 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 Vamos disfrutando el ritmo de la música más colombiana. Desde aquí, San Luis Potosín, México. Para los amigos de Saltillo Coahuila, especial pica pica, titanes en Acapulchico, vaya para mi compa, Santi Colombia. Y esto es... Es... Andrés... Gato... Especial... Especial... ¡Gracias por ver! 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 Solo, solo, soloppote, pica, pica, pica Te, 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 la, la Tomo chicos Chicomo, Chicomo... Umbia Tribut Bailan ángel Buero Chito 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 Luis Coreano Coreano Velaupi 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 Lolares 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 ¡Gracias! 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 ¡Bailar! ¡Fuallo! ¡Fuallo! ¡Dijay! ¡Gribón! ¡Gribón! ¡Loquillo! 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 ¡Pituca! 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 ¡Coco! 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 ¡Las loquillo! ¡Esteball! 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 Es el canto del indio Ibaraco es el canto del indio guaraní, es el canto del indio guaraní, preparen ya los tambores, que las tribus van a bailar, preparen ya los tambores, que las tribus van a gozar, preparen ya los tambores, que las tribus van a bailar, preparen ya los tambores, que las tribus van a gozar. ¡Suscríbete al canal! ¡El nuevo sonido de la cumbia! ¡El nuevo sonido de la cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colombia, 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 Colombia Saborcito Cumbia Para ti Gabino Colombia Colombia Efraín 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 Pepe 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 Grillo 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 Baila Baila Cotorra 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 Baila Baila Cumbia Cumbia Es el nuevo sonrón Es el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia ¡Santy! ¡Colombia! ¡Santy! ¡Colombia! Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia! Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailará. Bailará con sabrosura en todo Valledupar Bailará con sabrosura en todo Valledupar Óyela, óyela, vamos a bailar Óyela, óyela, la cumbia de Valledupar Óyela, óyela, vamos a gozar Óyela, óyela, que la cumbia de él está Eso es, cumbia, colombiana, para gozar Cubano, 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 cubano La pica, la pica, la pica, la pica En la serranía me lleno de inspiración Por eso mi melodía la dedico a esa región Por eso mi melodía la dedico a esa región Óyela, óyela, vamos a bailar Óyela, óyela, la cumbia de Valledupar Óyela, óyela, vamos a gozar Óyela, óyela, que la cumbia de él está Y con eso estamos llegando al final al final especial Pica Pica Edición especial 2017 Solo Solo Para usar Pica Pica No lo puedo evitar, se me nota este amor Y cuando estés contándolos, que compartimos también con las bellas Chicas, pica pica, que no cuernos de la vida Y licita, y licita, y licita, y licita América Brenda Que me da junto a ti, me hecito el sol La negra Y para ti Fátima 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 Para La chola Alondra Alondra Mari Rosa Rosa Rubí Rubí Alondra Esos son pasanderos Sonderos De Colombia ¡Ay, hombre! Humilde De corazón De corazón De corazón De corazón Nos vemos Sandy Chuy Rubí Fátima Vivo de una ilusión Fabricada por tu amor Y algún día Mía serás Yo lo siento en mi corazón Sé que no puedo dar Lujos, joyas Pero sí Nada vas a necesitar Con mi amor A mi lado tendrás Una vida celestial Siempre haré Que sean muy felices Tú y yo Quiero Quiero estar Junto a ti Necesito De tu amor Sé que nadie Te podrá amar Como yo Por favor Deje entrar A este humilde corazón Que por siempre Él te amará Y te cuidará Y nos vemos Hasta la próxima Pica, pica, pica… ¿Desdes especiales! Sí. ¡Sou! ¡Bebebe! ¡Ese especial! ! ¡Suscríbete al canal!